hola muy buenas tardes sean todos bienvenidos aquí al espacio de linda hoy les voy a hacer unos tamales de elote con pasas miren saluden a luca salud a luca hola luca vamos a sentar a luca aquí para que él me vea cocinarle los tamales un cordial saludo hasta pasco guerrero para el señor luis miguel guerrero domínguez ahí van sus tamales de dulce con pasas señor muchas gracias iniciemos lo primero que vamos a hacer yo ya tengo la vaporera a todo para que hierva de una vez tenemos frío vamos a iniciar a cortar el frente y lo de atrás porque necesitamos la hoja así vamos a poner la hojita aquí vean necesitamos esta hojita como venga saludos a todos vamos a hacer unos deliciosos primera vez que los voy a probar he oído hablar de ellos pero es la primera vez que voy a a degustar de estos tamales de dulce en su propia hoja son 12 piezas vamos a aprovechar esto para dárselo lo voy a guardar en un lado para dárselo a los venados los venados llegan hasta aquí voy a ponerlos aquí para los venados para los venados si si como venados pues ya tengo el agua casi hirviendo voy a separar las hojas para ir desgranando mira lola, lola tiene hambre si te hambre si mira lola tiene hambre ay lola 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 elote estamos con la ultima mazorca mazorca. Vamos a terminar de deshojar para ya quitarle el grano al elote. Amasar y envolver para disfrutar de esta delicia de tamales dulces con pasas. Vamos a llevar a licuar para hacer nuestra masita. Empecemos, así quedó. Vean. Vean. Aquí tenemos la masita. Aquí vamos a agregar media taza de azúcar, mantequilla, polvo para hornear, bastante. Una pizca de sal, chorreto de vainilla y dos puños de pasas. Para iniciar a envolver los tamales. Vean. Vamos a hacer un chocolate, canela, dos abuelitas, seis clavos y leche de clavel. Un chocolate. Meñamos, agregamos, tapamos. Ahí está. Agarramos, cerramos y ahí está. Vamos por terminado. Vamos a guardarlos. Dejarlos por hora y media. Mo Gol y media, 10 minutos más. Y ya está 150 metros de horno de las simulaciones. Y ya está, lo que yo creo. Exacto y ya está. Vamos con la vida de la maña fundada. Chocolaté. Pasaron dos horas. Y esto ya está. Ya está. Veamos. Veamos qué delicia. Hasta la hoja cambió de color. También voy a servir el chocolate. Luca, voy a servir chocolate. ¿Te gusta chocolate, Luca? Chocolate abuelita. Luca, aquí está el tuyo. Aquí me voy a servir yo. Soy muy desesperada. Y me gusta rápido. Vamos por un tamal. Vean. Vamos por otro tamal. Siguiente tamal. Vamos a servirle a Luca un tamal. Guau. Luca, mira. ¡Viva! Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias por la receta. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Qué guau! Gracias por ver el video.